En Juto Mohamuto en Bajándose una película En Juto Mohamuto siempre estás en tu habitación encerrado delante del ordenador Pero fuera hace un día precioso La gente sonríe, los niños juegan en la calle Me estoy bajando Spiderman 3 ¿Y falta mucho? No, ya está casi, casi Ya, ya está Eh, ¿no parece Spiderman 3? No Vaya bullate En Juto Mohamuto En Juto Mohamuto en La Cibernovia ¡Hombre! En Juto Mohamuto delante del ordenador ¡Qué novedad! ¡Dinos! ¿Qué haces en Juto Mohamuto? Estoy chateando con una novia que me echa por internet Creo que Felipe Juan fue el gran de todos los santos Entonces es el quinto en la línea sucesión del cuarto ¿Cómo se llama? Sunike Chumi Me ha enviado esta foto, mira A ver Ah, muy guapa ¿Y tú? ¿Le has enviado una? Yo también, mira Pero ese no eres tú Ya Y ella puede que tampoco sea como en la foto Se ha podido mentir también con su aspecto Incluso ser un hombre ¿Y? Yo estoy desnudo ¿Y tú qué llevas puesto? En Juto Mohamuto En Juto Mohamuto en Agenda Apretada Ahí está En Juto Mohamuto Dinos, En Juto Mohamuto ¿Qué tienes que hacer hoy? Hoy tengo muchas cosas que hacer ¿Sí, eh? Sí Tengo que ver vídeos de caídas en el YouTube Decir gilipollas a uno en un foro Meterme a clicar en una página que me pagan por clicar Tengo que inventarme rumores falsos y colocarlos en la red Hacerme unos p***otes y descargarme Harry Potter y el cáliz de fuego Apocalipto y las crónicas de Narnia El león, la bruja y el armario ¡Madre mía! ¡Hoy tienes la agenda apretada! Sí Muchachada Nui Nui En Juto Mohamuto en El peor día de mi vida Ahí está En Juto Mohamuto Delante de su ordenador Para él todos los días son iguales Pues ayer no sabes lo que me pasó Fue el peor día de mi vida Sí, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira No No funciona Internet ¿Y qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué hice? Reinicié el ordenador Encendí y apagué el router Reinicié el ordenador Llamé al servicio técnico Encendí y apagué el router Reinicié el ordenador Llamé al servicio técnico One more time Perdón, ¿cuál es el problema? No me funciona Un momento Encendí y apagué el router Reinicié el ordenador Llamé al servicio técnico Tiene el router encendido Reinicié el ordenador Reinicié el ordenador Encendí y apagué el router Reinicié el ordenador Llamé al servicio técnico Ha puesto su número de usuario Reinicié el ordenador Apagué y encendí el router Y llamé al servicio técnico El servicio técnico El servicio técnico Encendí y apagué el ordenador ¿Qué anda ahí? Internet ¡Internel! ¡Internel! ¿Vienes a por mí? ¿Quién te envía? Al final la conexión vino sola Como se fue, vino Pero esta experiencia me hizo valorar Las cosas importantes de la vida ¡Ya veo! Los zombies de 28 semanas después No son zombies Son infectados Enjuto Mohamuto Enjuto Mohamuto en La mascota Enjuto Mohamuto No haces otra cosa que estar Delante del ordenador Enganchado a internet Pues para tu información Tengo una mascota Virtual No, no Es un canario real A verlo Mira, se llama Piticli Está... Durmiendo ¡Ay, Piticli bonico! Piticli, ay, Piticli ¡Ay, Piticli bonico! Mucho sueño para un pájaro Enjuto Mohamuto Enjuto Mohamuto en Clases de pedos ¡Hola, Enjuto Moham... ¡Dios mío! Enjuto Mohamuto no se encuentra Delante de su ordenador ¡Algo ha cambiado Por fin en su mundo! Quizás esté fuera En la calle Disfrutando de la vida No, no Estoy aquí ¿Cómo? Sí, estoy aquí ¿Qué haces? Estoy degustando Un pedo Que me he tirado Esta mañana Me he tirado Uno que olía Perro mojado Ayer me tiré Uno que olía Ciénaga Y el otro día Uno que olía Plumas ¿Y el de ahora? El de ahora Tiene ligeros toques Afrutados Enjuto Mohamuto Enjuto Mohamuto En sueño o realidad ¡Oh, Dios mío! Enjuto Mohamuto ¿Está durmiendo? Sí, sí Está durmiendo Se ha quedado traspuesto Veamos lo que está soñando Dios mío ¿Qué estoy viendo en Amazon? Un D.O.B.D. Con los mejores Programas de sabiduría Saber y ganar Comentado por Jordi Hurtado Desnudo de cintura Para abajo Y de regalo Un libraco Ruta de los mejores Paradores Edición de lujo Cartoné Todo 6,99 Comprar Dios existe ¡Ah! Ahí va Me he quedado durmiendo Pero enjuto Tu sueño era Quiero decir ¿Cómo? ¿Cómo distingues Sueño de realidad? Hombre Porque Tenía un efecto Un efecto de sonido Mi voz tenía Reverb O sea que era un sueño ¡Ah! Dios mío Me he quedado traspuesto Estaba hablando contigo De un sueño Pero Juto Era un sueño ¡Ah! Dios mío Me he quedado traspuesto Estaba hablando contigo De un sueño ¿Y lo de antes ¿Y lo de antes era un sueño? De un sueño ¿De un sueño? ¿De un sueño? Ahora estoy Despierto Y estoy hablando contigo ¿Me dejas que mire un montón Amazon? ¡Ah! Dios mío Me he quedado traspuesto ¡Ah! Ahí va Me he quedado traspuesto No, no, no Yo no voy a estar con este look Toda la noche Dios mío ¿Qué estoy viendo? Un DVD con los mejores programas De saber que no he comentado ¡Yo ya no estoy! ¡Adiós! ...bajo el cartón Y comprar ¡Ah! Dios mío Me he quedado traspuesto ¡Escutamos ¡Adiós!